Y.com.mx trae para ti las noticias más relevantes del día. Iniciamos el resumen de este día con la columna Concierto Político de Viviano Moreno Montes de Oca, que nos dice que el cardenal Juan Sandoval Gutiérrez Villalobos ni siquiera sueña con ser rey, él aspira a convertirse en soberano absoluto del reino de Colima en la vida real, siempre rodeados de sus lacayos y uno que otro bufón que le haga la vida más ligera. Costalazo Político, escala 1-10 oficial. Estimado cliente, por disposición oficial, los números del 1 al 10 corresponden a los precandidatos, cualquier otro está fuera de servicio, no es necesario que se presente al PRI. Candidatus Habemus de Javier Montes Camarena, el gobierno que fue diseñado para el pueblo ha caído en manos de políticos corruptos y de sus patrones, los intereses especiales. Este martes en Alcaldía de la Villa, Profepa y Comuna de Villa de Álvarez ofrecen jornada de atención. Los interesados podrán realizar trámites relacionados con recursos naturales. Este 31 de julio, fecha límite para presentar declaración. Se debe presentar ante el RIF el primer, segundo y tercer trimestre del año. Arranca el verano de más y mejores resultados. El Ayuntamiento de Colima y el DIF municipal ofrecen cursos gratuitos para niños de la zona rural y urbana. Trámites más fáciles, me mudo a Colima, afirma consultora del Banco Interamericano de Desarrollo. Experta en la Administración Pública del Banco Interamericano de Desarrollo, destaca las bondades del modelo Colima, implementado por la Administración de Mario Inguiano. Empresario reconoce trabajo de efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública. Ofrece desayuno de elementos policiales que destacaron por su trabajo y resultados durante el primer semestre del año. Hasta aquí el resumen de este día. Todas las notas completas en nuestro portal i.com.mx